¿Qué es lo que querías? Sería una buena oportunidad para los dos Imagínate, tú, Melek y Mehmet Lejos de la mansión, una vida propia He pasado por lo mismo Tienes que darle una oportunidad No puedes irte sin intentarlo ¿Cómo no te das cuenta? ¿Por qué no lo había pensado antes? Gumbus, ¿qué? Tranquila, estoy bien, Pinar Pero por favor, cálmate un poco, ¿de acuerdo? Muchas gracias ¿Gumbus te queda? Todo va a estar perfecto ¿Gumbus? ¿Gumbus? Oh, Dios ¡Gumbus!